Bueno, ya estamos de vuelta con la silla, con una pelota o almohadón, puede ser almohadón también, ¿por qué no? Para que trabajemos también la parte de brazos, nos vamos a sentar para hacer la parte de brazos. Les cuento que arde el teléfono entre la música que pasamos al principio y las becas. Hay una docente ahí que está muy interesada en llevar Cristina, así que estaría bueno que gente que realmente le saque provecho a esto y que pueda hacerlo, no deje, no deje la oportunidad de llevarse esa beca. Vamos a empezar con los ejercicios. Desde ya te digo, no te apoyes en el respaldo, sino sentate casi en el borde, piernas separadas y vas a trabajar con el almohadón, ¿sí? Hacia adelante, girás, ahí. Nosotros por ahí, la gente cree que no leemos los mensajes, no. Nosotros durante la pausa, durante la hora que estamos acá, estamos leyendo todo. Marilyn, Douglas, Alevaca, se ponen a mirar y a leer. Y ellos son los que me van avisando. Y yo después los leo cuando termine el programa. Ahí. Cintura. Brazos. Sostenes. Girás. La mejor manera de trabajar la cintura y lo que es la parte del ciático es sentado, suave. Mirá, arriba, hombros, cortito. Ahí. Esa. Ponele alegría a la mañana. No limpies porque se viene el ventarrón. Quedo. Al otro lado. Vuelvo. Y me voy suave. Cada uno que esté en la casa lo hace a su tiempo. Porque muchos no están acostumbrados a la movilidad de la cintura. Entonces hay unos que lo hacen más rápido y otros más lentos. Pero la idea es que lo entrenen. Y vuelvo. Pero adelante. La pelota. Mirá. Esa. Que trabajen los brazos. Que trabajen los hombros. Se ve. Muy bien. Ahora vamos a mantener la pelota acá. Vamos a tratar de mantener la pelota y ajustar con las piernas. Aductor. Aductor. Los brazos van arriba. Mientras ajustás la pelota. Fíjate que los talones están arriba. Vamos a trabajar brazos también. Ahí. Trabajas brazos, hombros y aductor. Sin apoyar la espalda en la silla. Ahí va. Te vas a quedar con la pelota apretada ahí. Cortito. Brazos. Brazos. Las ideas que tienen acá son terribles. Todo lo que proporciona un ejercicio. Mantén esa ahí. Ahora los brazos atrás. Atrás. Hoy recordá que la clase si no llega el viento. A las 18 horas. Parque de Mayo. Monumento al deporte. Gratis. Gratis. Lleva a tu suegra. Lleva a tu amiga. Lleva al que quieras. Es para hombres y mujeres. 18 horas. Parque de Mayo. Gratis. Pueden ir con... Douglas me visita a veces. Ahí. Mantengo. Voy a hacer... Voy a hacer en este momento... La entrega de una de las becas. Porque ha insistido mucho en que le interesa. Entonces, me parece que la primer beca... La puede... ¿Me puede pasar los datos? Y el... Ha mandado el... Cristina 022. No dice dónde es. Docente Cristina 022. Te vas a llevar la beca. Te vas a llevar la beca. Te tenés que comunicar conmigo o ir a la página del Faro que aparece en el Instagram. Yo le paso los datos de Cristina 022, docente. Y vos estarías llevándote la beca para que hagas estos tres meses la diplomatura. Así que me alegro, Cristina, que te lo lleves vos. Hay una beca más. Así que escriban para ver quién se lleva la segunda beca. Vamos. Acá. Oh. Movimiento. Un, dos. Camino por delante. El. Camino. Cintura, mirá. Me tomo de la silla. Levanto los talones. Siempre los talones para que no duelan las rodillas. Te duelen las rodillas. Te quedás acá. Y haces cortito. Lo mismo que estoy haciendo de pie. Ahí. Cortito. Yo de pie. Ahí va. Cintura. Esa. Ahora fíjate. Subo. Toco. Vuelvo. Bajo. Subo. Toco. Vuelvo. Bajo. Trabaja la movilidad articular de la cadera y trabaja abdominal. Uno. Dos. Subo pierna. Toco la silla. Vuelvo a subir y bajo. Ahí. ¿Cuántas? Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora. Tres. Y quedás. Y vas con el twist al otro lado. Porque debemos trabajar ambos lados. Cada ejercicio se repite en tres veces. Y son ocho repetidores. Va. La pierna que está del lado de la silla. Intentas subir, abrir y te tomas. Ahí. Tres. 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 Muy bien. Haces ocho y volvés con el twist. Tres. Ahí. Fíjate lo que vamos a trabajar. Con la silla. Vamos. A bajar sentadilla. Bajo. Toco. Toco. Ahí. Subo. Subo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Subo. Respaldo. Toco con una. Toco con la otra. Subo. Subo. La fuerza. Ahí. Ahí. Dos. Ahí. Baja. Ah, las uñas. Se tienen que ir las uñas. Vamos con las uñas. Vamos a mover el cursor. Ah, mirá, vos. Qué bonita. Me encantó. Qué gatúbela. Vamos a mover el cursor y digo, basta. ¿Quién se lleva el arreglo de las uñas? Ay, para pedir la diplomatura. Pero, ¿es otra, profe, esta? El nombre. Tienen que mandar el nombre de esta mujer y el DNI para llevarse la diplomatura. Vamos con otro por las uñas. Dale. Basta. Vamos a ver qué mandó a esta foto. Hola, Cari, quiero ganar esa tarta. Bueno, pero te ganaste, Daniela, de Rivadavia, 4.22, el arreglo de las uñas, como las tengo yo. Así que, Daniela, vení. No vengas por acá, pero sí, llamá, entra a la página de Miralli, Miralli, ¿sí? Y te llevan las uñas arregladitas a tu casa. Y así nos vamos, porque mañana tenemos endometrosis, algo así, viene un ginecólogo. Endometriosis. Mañana, no te lo pierdas. Mañana volvemos con mucho más. Sentite, joven. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.